Que se escuche el aplauso para nuestra participante en esta buena noche Eso hombre Esos aplausos compadre, no los escuchamos la verdad Esos aplausos Y porque esos aplausos quiero que se vuelvan dólares Eso compadre Ah verdad, ya no quisieron aplaudir porque me dijeron No me voy a repartir nada Claro que sí, vámonos rápidamente con este tema Claro que sí compadre Hagan acompañamiento de la bella dama Salud Amorito y esto es tercer grado Salud Amorito y esto es tercer grado Que mi cariño no supiste amar Y hoy después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Solo sufrimiento y se saca mi vida Este cruel tormento no lo he de pagar Y hoy después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Como fui tan ciega para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiar a donde fui a caer Salud para mis primos Para Beto, para Horacio, para Chilo, para Jorge Y yo por el tremendo de Jesús Son los sufrimientos y desabribirás Este cruel tormento no lo he de parar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Como fui tan ciega para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiada donde fui a caer Gracias a los novios felicidades Nos vemos después Gracias